¿Qué vamos a hacer? Tele no hay, ¿no? Bueno. Tenemos que organizarnos. Eva, te podés callar, Diego, que tenemos que organizarnos. ¿Te podés callar, Eva? Nos tenemos que organizar, yo me voy a agarrar el cuarto de allá, del fondo. Lo de los cuartos lo vamos a decidir, pero entre todas. Sí, yo estoy decidiendo, yo me elegí, eso ustedes elijan el que quieran. Yo me... yo me voy, me voy a ir. No empiezas a amenazar con irte. Entonces vos no empiezas a decirme cuándo me tengo que callar o no. Shh, Eva, no te pongas así. Vamos a ver cómo hacemos. No está bien, dejala así, Mona. ¿Te querés ir? Andate. Mona, no te pongas así. ¿Dónde vas? ¿Qué te estás poniendo así? ¿Qué vas a hacer? ¿Ves cómo es? ¿Ves cómo es? ¡Egoísta! ¡Egoísta! Sos una egoísta, ¿me estás escuchando? ¿Quién se cree que es, Simona? ¿Quién se cree que es? Lo haces a propósito, ¿no? Para que me vaya. ¿Vos querés que me vaya? ¿Sabés qué? No te voy a dar el gusto. No me voy a ir. ¡No me voy a ir! Raerita, vení, no te pongas mal. Quédate conmigo. Eva. Eva, las cosas no son así. ¡Vos también callate! Yo quedé con las dos putas afuera, jugando las cartas, charlando. ¿Dónde vas? Eva. ¿Por qué lo decidimos así? ¿Qué es esto al final? ¿Un complote en contra mío? ¿Juana? ¿Abrí? ¿Eva? ¿Por qué decidieron por mí? ¡Abran los cuartos! ¿Qué pasa ahora? ¿Hay una mano? No se apoye. Por favor. ¿Qué pasa ahora? No se appreciated. ¡Voy aimes! ¡Voy a meter aquí! ¡Voy a meter aquí! ¡Voy a meter aquí! ¡Voy a meter aquí! ¡Agrí de pecado! No, no. Dime, hablen. Simona. Simona, perdonanos. Bueno, perdoname. Esto no era así. ¿Por qué? Si empezamos bien. ¿Por qué pasó esto? A Martín no le gustaría esto, no le gustaría. Y pasó, pasó que estamos nerviosas, que... Que nos pasan cosas, que tenemos miedo, no sé, eso. Sí, bueno, tienen miedo, perfecto. Pero tienen una habitación y tienen un lugar donde encerrarse. Y yo no. Bueno, el miedo de la primera noche afuera no se te va por tener un cuarto. Bueno, dale, vení. Entonces dormí vos acá. O dormí vos, Eva. Dormí vos. Vengan y duerman acá. Acá en este departamento o acá en este sillón. En el sillón. No te queda claro, Eva. Bueno, lo que yo quiero decir es que estamos nerviosas, que estamos mal y que esto debe estar relacionado con otra cosa. Con el miedo que nosotros tenemos porque es la primera noche que pasamos afuera de la clínica. ¿Por qué no nos cobras la sesión también, Eva? No nos psicoanalicés. Está Martín para eso. Me estoy tratando de colaborar, Juana. Bueno, cédale tu cama entonces. Juana, ¿vos no escuchás que Simona está mal, que nos está diciendo que está mal, que está angustiada, que se siente mal? Dale a tu cama. Pero es que no estamos hablando de eso. Claro. Pero escuchá, abrí la cabeza, escuchá lo que te está diciendo. Egoísta, es un egoísta. No puede ser, no le importa nada, nada, no le importa nada ni nada. No puede ser.